se va a estar subiendo a nuestro canal de youtube y nos está dejando un poco más de datos al final de este webcast así que ingeniero franzo a les he dado la palabra muchas gracias carina a ver no puedo compartir por favor de mías buenas tardes con todas las noches con todos bueno aunque aunque un retiro por favor bueno el día de hoy vamos a ver entonces este lo que es el cálculo mecánico de estructuras antes deje de nada espero que estén bien en estos tiempos un poco complicados haber un ratito aunque todos son unas configuraciones o bien ya parece y vamos a poder empezar entonces voy a compartir mi pantalla espero que esté bien entonces en estos tiempos un poco complicado bueno hemos visto que los casos se han repuntado no sólo acá en perú pero en todo el mundo así que en estos tiempos lo más importante es la salud bueno entonces como les decía el día en este vídeo vamos a ver lo que es el cálculo mecánico de estructuras bueno no sé si algunos han asistido al webcast pasado pero habíamos hecho el cálculo bueno habíamos visto más bien el cálculo del árbol de carga que hacíamos con el DLTCAT y bueno me di cuenta de que muchas preguntas no muchos están interesados por este tema de cálculo mecánico de estructuras que no es exactamente lo mismo pero tiene bastante relación de hecho creo que hasta hubiera sido bueno comenzar antes con este tema pero bueno la verdad no 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 tenía previsto hacer este webcast antes del hasta 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 el webcast pasado que fue el árbol de carga que hubo bastantes preguntas y bueno entonces qué diferencias vamos a tener con el árbol de cargas no sé si se acuerdan pero bueno si es que han estado en el webcast pasado si no no importa pero el árbol de carga no se hacía un tridente o sea se calculaba un tridente de cargas para cada punto para cada amarre para cada conductor para cada cable o sea si tenemos por ejemplo dos ternas seis fases dos cables de guarda un neutro entonces vamos a tener 6 bueno en total 6 más 2 más más 1 nueve ternas no de cargas cada uno en cada punto donde de amarre con la estructura no bueno en nuestro caso que va a ser vamos a utilizar el cálculo mecánico estructura ya que el árbol de cargas más que nada se utiliza para lo que son líneas de transmisión líneas de alta tensión no y bueno el cálculo mecánico estructuras lo vamos a utilizar más más que nada en líneas de distribución no bueno en este caso vamos a utilizar un modelo en el cual ya no vamos a tener 6 7 8 ternas si no vamos a tener una sola terna que va a ser la terna resultante o sea vamos a tener por ejemplo no acá tendríamos tenemos tres conductores no y esos tres conductores se van a representar con una sola fuerza esos tres conductores van a tener tres fuerzas transversales y esas fuerzas transversales se van a representar con una fuerza transversal resultante que va a ser aplicada en la punta no ese va a ser el modelo que vamos a utilizar hoy día no bueno de hecho si se acuerdan o si no no importa en el árbol de cargas bueno cuál era la otra diferencia no del árbol de cargas es que con el árbol de cargas calculamos nuestro diseño pero no calculamos las estructuras o sea calculamos hacíamos el cálculo del árbol de cargas en función a nuestro diseño o sea primero estaba nuestro diseño y después sacábamos nuestras estructuras no mientras que para lo que son líneas de distribución eso es por lo general no primero tenemos las estructuras que ya están normadas esa es la gran diferencia no que las en este caso que son postes las estructuras ya van a estar normadas ya tenemos su carga de rotura su carga de trabajo y simplemente lo que tenemos que hacer es que justamente ajustar nuestro diseño a estas estructuras no a estas a estas cargas de rotura hacer que se cumplan las condiciones no entonces cuando habíamos hecho con el árbol de cargas primero habíamos hecho el diseño y luego hemos sacado las estructuras no en este caso va a ser al revés primero vamos a sacar las estructuras o sea vamos a tener las estructuras con sus condiciones con todo y después vamos a hacer nuestro diseño bueno de qué van a depender nuestros cálculos mecánicos de estructuras bueno de primero va a depender obviamente de los conductores no pesos los conductores o el viento o las condiciones ambientales los postes no la configuración que vamos a utilizar las condiciones que vamos a utilizar no las normativas de todo eso obviamente todo eso nos va a vamos a necesitar configurar todo eso para poder hacer el cálculo mecánico correctamente no bueno entonces vamos a tener un tridente como les decía no de fuerzas transversales longitudinales y verticales pero en la punta no como les decía rápidamente las fuerzas transversales no son las fuerzas que son perpendiculares a la línea al recorrido de la línea básicamente vendría a ser las fuerzas de vida debidas al viento no las fuerzas longitudinales vendrían se vendrían siendo las las fuerzas que van en la misma dirección de la línea no que vendrían siendo debidas a el mismo tiro del conductor no y las fuerzas verticales pues vendría a ser no las fuerzas que van hacia abajo o podría ser hacia arriba también que son debidas a los pesos de los conductores o de la misma estructura bueno ahora me olvidé decirles de que si si tienen alguna consulta lo pueden hacer a través del chat o de hecho si también si quieren aportar algo no tal vez una experiencia que hay gente que tiene más experiencia que yo por lo menos en lo que es este campo no pero de todas maneras pueda aportar lo que lo que ustedes desean o pueden hacer las observaciones que ustedes desean o pueden corregirme si desean no hay ningún problema lo pueden hacer con total confianza a ver me preguntan si en una estructura de alineamiento también están esas tres fuerzas bueno las tres fuerzas van a estar si no pero obviamente una estructura de alineamiento se va a acercar a cero no la fuerza longitudinal creo que a eso a eso te refería a eso se refería creo que no bueno eso lo vamos a ver pero si vamos a primero asumimos que los clientes van a estar en todas las en todas las estructuras si es cero no eso ya después va a depender los cartas pero al inicio vamos a decir entonces de que todas las estructuras tienen clientes no bueno entonces vamos a empezar por no las cargas transversales no las cargas transversales como les decía no de hecho voy a repetir tal vez algunos conceptos que dije en el en el webcast del árbol de carga pero bueno bueno es importante saber este de dónde salen todos los cálculos que se realiza que se realiza el software no entonces bueno para las cargas transversales no son debidas esencialmente a a la fuerza del viento no porque la fuerza del viento va a soplar hacia los conductores no y los conductores le van a transmitir la fuerza a a esta fuerza no a nuestra estructura no también va a depender de la fuerza del viento que va a soplar hacia el poste no y esa es una pequeña diferencia que había con el árbol de cargas es que para árbol de cargas no no se consideraba el viento que soplaba a la estructura no bueno a la torre o a la torre de celosía no bueno esto es esta diferencia más que nada es por el tema de que justamente el árbol de cargas no en el árbol de cargas tenemos todas las fuerzas externas a la estructura o sea los conductores aisladores no cadenas de labores o operarios no mientras que para lo que son para lo que es línea de distribución no tenemos todas las fuerzas incluidas las de la misma estructura porque porque en árbol de cargas no se hace esta no se utilizan estas fuerzas no de la misma estructura porque justamente la la función no el objetivo del árbol de cargas es poder diseñar la misma estructura no mientras que en este caso ya tenemos estructuras ya normadas no entonces ya sabemos sus valores ya sabemos sus prestaciones ya sabemos su carga de rotura ya sabemos cómo cómo trabaja nuestra estructura o nuestro poste entonces no les decía sobre todo debido al viento que va a soplar sobre los conductores y sobre el poste pero también en caso de ángulos no en caso de ángulos vamos a tener rápidamente a este dibujo que ya había hecho otra vez en caso de ángulos este es nuestro poste visto desde arriba no y acá tenemos un ángulo acá viene nuestro conductor y en el otro en caso de ángulos entonces mi fuerza transversal va a ser debido también al tiro del mismo conductor es por eso que en estos casos en estructuras angulares en estructuras de vértices también vamos a tener fuerzas transversales debido al tiro del conductor de hecho para contrarrestar esto normalmente se utiliza una retenida transversal bien para lo que es este cargas longitudinales va a ser básicamente lo mismo van a ser la diferencia entre los las fuerzas entre los tiros de los conductores no el tiro que llega y el tiro que se va en el conductor no y de la misma manera se va a representar por una fuerza resultante en la punta del poste no para lo que es cargas verticales vamos a tener entonces los pesos de los conductores pero también el peso de la misma estructura la fuerza longitudinal la fuerza longitudinal me preguntan a que se ve la fuerza longitudinal la fuerza longitudinal se debe justamente a la al mismo tiro del conductor ustedes saben que el tiro el conductor se tensa y aparte de eso también se amarra el conductor la estructura bueno a veces amarra y eso puede generar algunos digamos algunos desequilibrios entre el tiro derecho y el tiro izquierdo pero obviamente estas diferencias se ven en las estructuras para las cargas longitudinales estas diferencias se ven mayoritariamente en estructuras de retención ¿no? a ver si tengo estructuras de retención acá no, las estructuras de retención bueno eso lo repito siempre ¿no? pero las estructuras de retención son estructuras que son digamos le dicen también rompe tramos me parece son estructuras que separan mecánicamente la línea en varios tramos ya que si se dan cuenta la estructura el conductor que llega acá que llega a la estructura es completamente independiente mecánicamente hablando del conductor que sale de la estructura ¿no? eléctricamente obviamente obviamente no son independientes ya que están relacionados por un cuello muerto ¿no? pero mecánicamente hablando son independientes y por esto es que esta diferencia ¿no? este tiro de acá puede ser completamente diferente al tiro el tiro de la derecha puede ser diferente al tiro de la izquierda sin ningún problema ¿no? y normalmente estas estructuras tienen retenidas longitudinales ¿no? osea que van en el mismo sentido de la línea bueno entonces eso es para las cargas longitudinales ¿no? bueno y para las cargas verticales entonces se hace el cálculo osea se considera el peso de los conductores ¿no? y de la misma estructura ¿no? ehh bueno habíamos visto igualmente habíamos visto el concepto de 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 vano peso ¿no? para las estructuras para el para las cargas verticales ¿no? ¿no? ¿qué vendría a ser? ¿qué vendría a ser? acá tengo mi estructura vista de perfil ¿no? ok mis tres estructuras ¿no? mis tres estructuras ¿no? ahí está mi vista de perfil tenemos mis tres estructuras ¿no? y acá tenemos mis conductores ¿no? ok y el vano peso ¿no? sería la distancia entre los puntos más bajos de las catenares adyacentes a la estructura para resumir esto ¿no? es simplemente agarro el punto más bajo de esta catenaria digamos que es este vamos a suponer que está acá ¿no? está acá el punto más abajo está acá y el punto más abajo vamos a decir que está acá ok y entonces esta sería este sería mi vano peso ¿no? esta distancia sería el vano peso que sería básicamente la proporción ¿no? la porción de la porción de conductor que mi estructura va a tener que cargar ¿no? ya que eh la otra porción la va a cargar la estructura eh adyacente ¿no? igualmente para lo que era vano eh vano viento era la misma idea lo di un poco rápido por como ya lo había explicado en el webcast pasado pero bueno si quieren que lo lo diga que lo que lo explique un poco más me avisa no hay ningún problema no pero para eh el vano viento que vendría a ser ¿no? la representación de las cargas transversales de eh debidos al al fuerza del viento sobre el conductor ¿no? el vano viento se calcula como la semisuma de los vanos adyacentes ¿no? ¿no? eso que quiere decir? que si este vano es digamos 100 y este vano es 200 por decir entonces el vano viento de esta estructura va a ser la semisuma o sea o sea 150 o sea 150 ¿no? esto se debe porque eh bueno porque el viento va a soplar sobre mi conductor ¿no? ¿no? y eh esa fuerza que va a ejercer el viento sobre el conductor se va a transmitir a mi estructura pero pero mi conductor está entre dos estructuras ¿no? entonces se reparten básicamente mitad a mitad para cada uno ¿no? esta fuerza ¿no? a ver ¿qué pasa si qué pasa el poste ¿no? si el vano viento es o el vano peso son excesivos bueno ¿qué puede pasar? si el vano viento es excesivo básicamente vamos a ver justamente eso vamos a trabajar con un tiro de rotura ¿no? nuestro nuestra estructura va a tener un tiro de rotura y si el el vano viento es demasiado fuerte ¿no? ¿eso qué quiere decir? que el viento pues el viento llega a ser demasiado fuerte ¿no? y va a hacer que nuestra estructura pues básicamente se rompa ¿no? simplemente y por el contrario o bueno y con lo que es el vano peso si el vano peso es demasiado grande vamos a trabajar no con un tiro de rotura o con una carga de rotura ¿no? ¿no? sino con una carga de compresión cuando digo carga de rotura o carga de compresión es de mi poste o sea mi poste tiene un límite que va de aguante ¿no? de fuerzas digamos transversales al mismo poste de fuerzas perpendiculares al poste ¿no? tiene un límite ¿no? si pasa ese límite entonces se rompe ¿no? es la idea es la idea y si paso el límite de compresión ¿no? que sería con una fuerza ¿no? una fuerza debido a los pesos ¿no? pues simplemente también se va a romper obviamente se habla de en este caso de un pandeo ¿no? que se comienza a doblar el poste ¿no? eh bueno obviamente esto es un poco más difícil ¿no? más fácil es es que eh que los vientos puedan hacer caer nuestras nuestras estructuras ¿no? pero vamos a ver justamente esto gracias por preguntar ¿no? justamente ¿ok? una vez que ya calculamos las fuerzas de de resultantes en la punta que lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que de esta ecuación ¿no? que tenemos una carga de rotura el poste tiene una carga de rotura que puede estar 400 kilos 600 kilos o no sé más 1000 por ejemplo tenemos que hacer que la carga de rotura ¿no? estos 800 600 ¿no? del que es el límite dividido entre la fuerza resultante en la punta sea eh mayor al factor de seguridad el factor de seguridad ¿no? es un factor que normalmente es por normativa también se puede hacer por criterio ¿no? se le puede aplicar por criterio ¿no? pero es del orden de 2 ¿no? 2 2.5 ¿no? entonces ¿qué quiere decir? básicamente lo que lo que se tiene que hacer si es 2 si el factor de seguridad es 2 tenemos que hacer que la fuerza resultante en la punta sea eh la mitad ¿no? de él de él de la carga de rotura ¿no? vamos a hacer la división ¿no? pasamos esto para acá y esto para acá ¿no? si esto es 2 mi fuerza resultante de tiene que ser menor a la carga de rotura entre 2 a ver la carga de trabajo ah la carga de rotura del poste es el mismo para si claro claro la carga de trabajo la carga de rotura o de hecho también podríamos trabajar podríamos decirle carga de trabajo ok porque son muy relacionados eh pero si para el caso de las fuerzas transversales y longitudinales estas dos fuerzas son perpendiculares al poste ¿no? entonces si se va a trabajar con eh con carga de rotura para estos dos casos mientras que para lo que es este carga de compresión vamos a trabajar perdón con para lo que es este fuerzas verticales vamos a trabajar con una fuerza de compresión ¿no? a ver a ver la carga de rotura para un poste eh bueno la verdad no 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 sabría decir como se hace el cálculo de la carga de rotura pero me imagino que es por pruebas ¿no? eh se le debe aplicar pruebas ¿no? y por la misma o sea como digamos debe ser un análisis este eh eh digamos eh experimental ¿no? y con eso ya podemos sacar este eh y con eso ya podemos sacar las eh bueno la 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 carga de rotura de nuestro de nuestro poste ¿no? a ver me preguntan ¿no? si las retenidas evitan que el poste se rompa si bueno bueno si las retenidas van a ser van a contrarrestar estas fuerzas ¿no? eh entonces se puede decir que sí claro si las retenidas van a evitar que eh que las fuerzas sean demasiado grandes ¿no? se van a interponer estas fuerzas y van a digamos equilibrarlo ¿no? ¿bien? bueno no sé si tienen alguna duda con esta parte de teoría y bueno pasaríamos a la parte eh en el delete gap ok bueno acá yo tengo una una eh un perfil y lo que voy a hacer bueno acá tengo mis datos ¿no? de estructuras tengo bueno unos postes bueno le puse de 15 metros también por si acaso pero yo le puse postes de 13 metros de 200 kilos de carga de trabajo ¿no? 300 y 400 que bueno serían 400 kilos de carga de rotura 600 y 800 ok he puesto unos armados muy clásicos ok ok y ahora lo que tocaría es hacer el diseño ¿no? entonces voy acá a mi a mi diseño vista del perfil ¿no? tengo que hacer la configuración general ¿no? las condiciones ambientales ¿ok? y luego de esto bueno eh pongo los datos por omisión ok en este caso ya está todo arreglado ¿no? para que salga más rápido y eh hacemos la distribución automática ¿no? ok bueno acá ya están todos los postes distribuidos automáticamente y bueno voy a redifinir las estructuras ¿no? ok eh para fin de línea le voy a poner estructuras de terminales para retención para le voy a poner estructuras de retención cada 1200 metros más o menos ¿no? para los vértices le voy a poner estas estructuras ok aplico y bueno ahora simplemente sería corregir rápidamente ¿no? eh bueno entonces el primer paso acá va a ser corregir estas estas alarmas ¿no? rápidamente ¿no? no es necesario no es necesario más que nada para que podamos ver como porque este este no es el objetivo final ¿no? el objetivo va a ser ver lo que es este el cálculo mecánico de estructuras que lo vamos a tener en esta parte de acá ¿no? pero antes de hacer el cálculo mecánico de estructuras vamos a simplemente vamos a mejorar este diseño vamos a corregir las alarmas ¿no? 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 una ok 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 Acá, bueno, le voy a poner estructuras, bueno, tengo para poner también estructuras viposte ¿No? Que obviamente las estructuras viposte van a aguantar más, ya que son dos poste Que van a aguantar la cuestión de la fuerza del viento o las fuerzas verticales, ¿no? Y bueno, el objetivo acá va a ser, primero, eliminar todas las alarmas, ¿no? A ver, acá voy a ponerla A ver, ¿dónde lo podemos botar, no, ché? Esto se pukar de acá Ya, a ver, ya acá sí Vamos a al final Ya, el de poco Un momentito que termino en esto, no es impaciente Ah, bueno, creo que no he explicado ¿No? Por ejemplo, en el software, ¿no? Nos va a indicar las flechas rojas, nos van a indicar las alarmas por Las alarmas por vano peso o por vano viento, ¿no? Las que van hacia abajo son vano peso y las que van hacia izquierda son vano viento, ¿no? Sí, el objetivo va a ser que en todas las hipótesis no hayan alarmas, ¿no? Bueno, acá lo voy a poner aquí Ok Y acá también No, acá sí, acá no Perfecto Bueno, este, este Este perfil, la verdad, lo saqué De Google Earth Y Tienen unos niveles un poquito Un poquito Críticos ¿No? Pero sí Entonces Lo que vamos a hacer es Es que Eliminar todas las alarmas Bueno, en este caso Hasta podría dejar Las alarmas Porque Bueno, ya está bien, terminamos Eh, pero Eh Pero Ah Ah Bien 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 Bueno, acá todavía tengo una alarma La puedo Bueno, podría dejarla Pero A ver A ver Este poste Le rompo Es una salta ¿Cuánto tengo? 67 A ver A ver ¿Cuánto tengo acá? 55 Bueno A ver Ya, bueno Ya, ok Bueno Ya está Ok Bueno, he hecho una discusión Bien rápida Y de hecho No he corregido todo Porque He hecho Solo la corrección En el máximo viento Porque No me demoraría más ¿No? Y no es el objetivo ¿No? Lo que he hecho Es este Simplemente En el máximo viento Que es justamente La más crítica Es la hipótesis más crítica Para nosotros Al menos Que nos interesa El cálculo mecánico de estructuras ¿No? Obviamente Si hiciéramos Por ejemplo Máxima flecha Nos van a aparecer Más Más alarmas ¿No? Pero bueno El objetivo Para nosotros Va a ser Las correcciones ¿No? En el máximo viento Es suficiente Porque De hecho No va a demorar más Y no es el objetivo ¿No? Entonces bien Digamos que Hemos arreglado Todo nuestro diseño ¿No? Todo nuestro diseño Está perfecto Y Entonces Vamos nosotros A A ver A ver A ver A ver La flecha de vano viento Se le pone hacia la izquierda Porque Es simplemente La representación ¿No? Este Obviamente El viento Sopla Puede soplar De hecho No es No es No es Obligatorio Que el viento Sople Perpendicularmente A la línea ¿No? Pero Pero en el caso crítico ¿No? Estamos Se considera Que el viento Sopla Perpendicularmente A la A la línea ¿No? Pero Si la flecha Está hacia la izquierda Simplemente Es una representación Simplemente ¿No? No es este No es este No es que el viento Sopla hacia la izquierda A ver El material Si A ver Si me pasan sus correos Ok En el chat Pongan sus correos Para enviarles el material Bueno Que sería simplemente Este La grabación La grabación Va a estar en YouTube Eso sí Pero si Si desean ¿No? Que se les entre el material Ponganlo en el chat Pongan sus correos Para poder En el chat Va a estar este Osea el chat Voy a poder Verlo después ¿No? Y sacar ahí todos los correos Ponganlo una sola vez No es necesario Ponerlo varias veces Por si acaso Ok A ver ¿Por qué no pongo Retenidas? Primero porque Me he tenido tiempo Pero No pensaba hacerlo De todas maneras Porque Porque justamente Lo vamos a ver ahorita ¿No? La función de las retenidas ¿No? Pero por ahora Y bien visto No vamos a poner las retenidas ¿Ok? Porque eso Justamente Lo vamos a ver Como ¿No? Como mejora Nuestro Nuestro diseño O nuestros cálculos mecánicos Las retenidas Si las pongo directamente Lo vamos a ver Y no Bueno No va a ser tan Claro ¿No? A ver Ok A ver Un ratito Bien Una vez hecho esto Vamos a Cálculos mecánicos De estructuras Que viene siendo Este Esta opción De acá Este icono Bueno Que es cálculos mecánicos De soportes Y va a aparecer Esta tabla ¿No? Que bueno Que A primera vista Es bastante Engorrosa ¿No? Este Puede parecer No nos podemos perder Fácilmente Pero No es nada Del otro mundo Ok Vamos a explicarla Rápidamente Bueno En esta parte De acá Vamos a tener La hipótesis Con la cual Queremos hacer Los cálculos ¿No? Vamos a elegir Las hipótesis Que ya hemos configurado Se supone Que hemos configurado Antes de esto Mínima temperatura Máxima flecha ¿No? Y Bueno El cálculo de cargas Bueno Nosotros vamos a trabajar Con el modelo genérico Pero Se puede trabajar Con otro tipo De modelos Que Bueno Que son Que le aplican Unas sobrecargas ¿No? Pero bueno En nuestro caso Vamos a trabajar Con el modelo clásico Con el modelo genérico ¿Ok? Y vamos a tener Los cálculos De Las fuerzas Transversales Longitudinales Y verticales ¿Ok? A ver Ah Ok No, no Este Ok No, no No es que No es que El O sea En En esta parte Del diseño En esta parte Del diseño Cuando salía una flecha Indicaba una alarma Quiere decir Que hay un problema ¿Ok? La flecha izquierda Quiere decir Que hay un problema No quiere decir Que Que sea una Por ejemplo Que Que sea una fuerza longitudinal ¿No? Simplemente quiere decir Que Hay un problema Y por ejemplo La flecha hacia la izquierda Quiere decir Que hay un problema Con los vanos vientos ¿No? Y De hecho Acá lo podemos ver ¿No? Acá Sin más Si acerco Sale este Este cuadrito ¿No? Y en la parte De abajo ¿No? Sale vano peso Y vano viento Abajo Abajo medio ¿No? Y Por ejemplo En este caso Me sale 193 de vano viento ¿No? A ver Si Si muevo esta estructura De acá ¿Ok? Ya me aparece La flechita ¿No? Y veo que Mi vano viento Es de 256 ¿No? Y la flecha La flecha indica De que este vano viento Es demasiado grande ¿Ok? Porque Mi estructura Tiene un límite De vano viento De Bueno En este caso Se le ha puesto Un límite de vano viento De 230 ¿Ok? Es por eso Que sale esta flecha No quiere decir Que De hecho Todas las alarmas Todas las flechas rojas Todo el color rojo Que pueden ver En el En el software Va a significar Un problema Una alarma ¿No? Ok A ver Y es por eso Eso es lo que he eliminado En todo el proyecto ¿No? Las alarmas Que están representadas Por flechas Bueno También las alarmas De DMS O sea Distancia mínima de seguridad ¿No? Cuando el conductor Se vuelve rojo Eso también lo ha corregido ¿No? Pero lo que más Me importa En este En este Webcast Son las cargas Transversal Longitudinal Y vertical ¿No? Que vienen siendo representadas Por evano viento Y vano peso ¿No? Arros límites De evano viento Y vano peso Normalmente Estos límites Son calculados Bueno Nosotros tenemos Un software Con el cual Podemos hacer Podemos hacer Estos cálculos ¿No? Pero estos límites De evano viento Y vano pesos Dependen De Varias cosas ¿No? Dependen de 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 los postes ¿No? De la sección Del poste ¿No? Del tipo de armado De las condiciones Ambientales De la configuración De la normativa Que se esté utilizando ¿No? Este no es un ¿Cómo se dice? No es un O sea Acá Nosotros tenemos Para cada estructura Tenemos un Vano viento ¿No? Vano viento Vano viento Y vano peso ¿No? Pero Estos vano viento Y vano pesos Son simplemente Referenciales ¿No? Normalmente Y esto Bueno Normalmente Cada Este Muchas veces Las empresas ¿No? Distribuidoras O consultoras Ya tienen Ya tienen sus valores Definidos ¿No? De vano viento Y vano peso ¿No? Que puede ser Por ejemplo 90 metros O Bueno 120 ¿No? Ellos ya tienen Definidas Sus prestaciones Mecánicas ¿No? 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 ¿Qué modelo debe aplicarse para el cálculo mecánico de soporte? Bueno, nosotros vamos a aplicar justamente el modelo genérico Y bueno, no estoy seguro si ellos utilizan sobrecargas Puede ser que ellos utilicen sobrecargas Pero nosotros, para no decirles algo que no es cierto Nosotros vamos a utilizar el modelo genérico Sí, hay varios parámetros que influyen Claro, para calcular los límites de vano viento y vano peso Si desean que les pase una hojita de cálculo Bueno, pues es un poquito complicado de entender Pero sí les puedo pasar la hoja de cálculo Ok, les voy a enviar al mismo tiempo que les envío el PDF Ok Ok Ok, se los voy a enviar a todos los que hayan puesto su email No necesitan ponerlo varias veces, por si acaso Yo los voy a encontrar, no se preocupen Ok Bueno, entonces ya tenemos resuelto Todas las alarmas de vano viento y vano peso Ya las hemos resuelto acá En nuestro diseño Ok Y ahora vamos a verificarlo Con el cálculo mecánico de estructuras Ok Bien Vamos a ver la opción entonces De cálculo mecánico de estructuras Bueno, entonces Como les decía Tenemos Los cálculos para cargas transversales Cargas longitudinales Y cargas verticales Y vamos a tener Estos cálculos para cada estructura De nuestro diseño Por ejemplo Acá yo tengo He diseñado con 69 Estructuras En la primera columna va a salir El armado que he utilizado Después me va a salir el soporte ¿No? El poste Bueno El ángulo de flexión Si es que es un vértice ¿No? La carga de rotura del poste ¿No? Y Acá ya vienen los cálculos Que ha hecho el software El cálculo de De la fuerza resultante En la punta La fuerza resultante Transversal En la punta ¿No? Y vemos que En algunos casos ¿No? Tenemos 150 250 200 ¿No? En la columna siguiente Tenemos el factor de seguridad Requerido ¿No? Como les decía ¿No? Normalmente Bueno acá En Perú por lo menos Se utiliza dos Me parece que en Colombia Pueden utilizar 2.5 ¿No? ¿No? ¿Ok? Ese es el factor de seguridad Requerido O sea El que se necesita Por normativa ¿No? El límite Por normativa ¿Ok? Y tenemos El factor de seguridad Calculado El factor de seguridad Calculado Simplemente ¿No? Como indica la hoja Se calcula como La carga de rotura Entre La fuerza resultante ¿No? O sea Por ejemplo 400 Entre 250 Me sale 1.6 ¿No? Y este valor 1.6 En este caso Es inferior a 2 ¿No? Entonces Me voy a la siguiente columna Y simplemente me dice No cumple ¿Por qué? Porque es menor A mi factor de seguridad Requerido ¿No? ¿Ok? Bueno ¿Qué puedo hacer Para mejorar esto? Alguien podría decir Hay que bajar El factor de seguridad ¿No? Bueno Si quisiéramos Cambiar el factor de seguridad Vendríamos acá ¿No? A esta parte de acá Y acá donde dice El factor de seguridad De rotura Le podría poner 1.5 ¿No? Y pongo recalcular Y ahora si me cumple ¿No? Pero obviamente Eso no se hace ¿No? No es que yo ajusto Mi factor de seguridad Como A mi diseño ¿No? Justamente Yo tengo que ajustar Mi diseño Al factor de seguridad ¿No? Entonces Esto lo voy a dejar igual En 2 Y entonces ¿Cómo podría solucionar Este problema? Bueno Habrían varias soluciones ¿No? Por ejemplo Por ejemplo Estas son las estructuras 1, 2 y 3 ¿No? Que 1, 2, 3, 4 Tienen este problema ¿No? A ver En el análisis No se toma en consideración La fuerza resultante De la cimentación No Bueno En este caso Aparte Estamos considerando Que son postes Directamente enterrados A ver En este caso ¿No? Tenemos la Para las estructuras 1, 2 y 3 3 y 4 Tenemos que No se cumple ¿No? Con el factor de seguridad Bien Esto quiere decir Que para mis estructuras ¿No? Estas estructuras de acá 1, 2, 3 y 4 Tienen problemas ¿No? Entonces ¿Qué podría hacer? Eh Podría reducirles El vano A cada estructura ¿No? Como Una estructura de más Por ejemplo A ver Vamos a ver Si hemos solucionado Y bueno Hemos solucionado Para una Esta casi Se soluciona A ver Entonces ¿Qué? Cuidado Voy a poner Otra estructura más Vamos a ver Si se soluciona En esta Ok Se soluciona Bueno Menos para la Para la De sub de a 2 Pero ahorita La soluciona Ya Ya Sería solucionar Ya está Ok 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 He solucionado Este problema ¿No? De Factor de seguridad Veo que acá Mi factor de seguridad Calculado Es mayor A mi factor de seguridad Requerido ¿No? Y por lo tanto Acá dice Cumple Sí Cumple Ajá Ok Bueno Obviamente Voy a tener Más problemas Después A ver Entonces No estoy tan familiarizado Con esos conceptos A ver Disculpen Entonces Bueno Pero Vamos a Otra manera De solucionar Estos problemas Podría ser ¿No? Aplicando Una estructura No Aplicando Un soporte De mayores dimensiones ¿No? A ver Por ejemplo Voy acá A herramientas Cambiar datos De proyecto Y Vamos a cambiar Los poses De 200 Por unos De 300 ¿No? Esto obviamente Son ejemplos ¿No? De Cómo Se podría Mejorar Esto ¿No? Obviamente Esto va a depender De que requiere Cada Diseñador ¿No? Bueno Le he puesto Poses de 300 Para rápidamente Cumplir Con todos Estos Pero tengo Sin embargo Tengo Unas estructuras Que van a tener Que igual Van a tener Este problema ¿No? Que van a ser Las estructuras Angulares ¿No? Sí En este caso Claro Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Por favor Sí O sea En este caso Se va a poder Considerar Ponerle Una Retenida Transversal A esta estructura ¿No? Ya que es Un Es una estructura Angular ¿No? Estamos en un Vértice Y Lo normal Es ponerle Una Retenida Retenida transversal ¿No? A mi estructura Para justamente Contrarrestar Estas Estas fuerzas Transversales ¿No? Bien Para ponerle Una Este Retenida Transversal Lo que puedo hacer Es Simplemente Ponerle Acá mismo De frente ¿No? Le pongo Una retenida ¿No? Simplemente Acá pongo El número De retenidas Que le quiero poner ¿No? Y Se va a aplicar La retenida ¿No? Bien La retenida E E Justamente ¿No? A ver Vamos a ver Entonces Esto es Antes De La retenida ¿No? Antes De la retenida Me dice Que no No cumple ¿No? Pero después De aplicar La retenida ¿Ok? La fuerza Resultante En la punta Que se reduce A 62 ¿No? Y por lo tanto Bueno El factor De seguridad Va a quedar Va a quedar Correcto ¿No? Va a ser Superior Al factor De seguridad Requerido Y por lo tanto Al final Si me va a cumplir Bueno Obviamente En el software Yo puedo Este Hay Un poquito En el software Yo puedo Directamente Distribuir Las retenidas ¿No? A las estructuras Angulares ¿No? Y Bueno Directamente Ya Yo puedo Ponerle A todas Las estructuras Angulares Las retenidas Que le correspondan ¿No? A ver A ver Primero Bueno Considerar Cambiarle El tipo Armado En este caso No va a afectar Ya que El armado El que va a aguantar La carga ¿No? Va a ser Va a ser El poste ¿No? Que tiene su carga De rotura ¿No? Si le cambiamos El armado La carga de rotura Va a seguir siendo La misma ¿No? No sé si Tal vez No De hecho Creo que La fuerza Resultante Va a seguir Siendo La misma ¿No? Bueno Entonces Como hemos aplicado La retenida En este caso Ya se ha arreglado Este problema A ver Ah ya ¿Cómo saber Si colocar Una o dos retenidas? Bueno Bueno Eso Muchas veces Utilizan Su propio Criterio ¿No? Por ejemplo Para Estructuras Terminales No Perdón Estructuras Verticales ¿No? Utilizan Una retenida No Una retenida Por fase ¿No? Pero acá Vamos a poder ver Justamente Si nuestra retenida Cumple Porque nuestra retenida También va a tener Un factor de seguridad ¿No? Y este factor de seguridad Acá lo tenemos calculado ¿No? Se puede A ver Bueno El tema El tema De retenidas En sí Es solo El programa Camry ¿No? En este caso No No nos vamos A meter En el tema De hacer el mismo Cálculo Del bloque De retenida ¿Ok? No No vamos a entrar En ese cálculo Y bueno En este caso Puedo ver Que Mi factor de seguridad Se Mi factor de seguridad Se cumple ¿No? Y de hecho Acá puedo cambiar Bueno Este Esta carga de rotura Del cable retenida ¿No? Va a depender Del grosor ¿No? Que utilice Bueno Normalmente Más o menos Es 3000 Bueno El de Creo que es De 3 octavos Me parece Pero podemos Ponerle Otro tipo Otro Este Otro grosor ¿No? Del cable retenida Con otro factor De seguridad ¿No? Con otro Con otra cara de rotura Y podríamos hacerle cambiar ¿No? El El factor de seguridad ¿No? ¿No? Bueno En este caso Le he puesto un factor de seguridad De 3 Y obviamente No me va a cumplir ¿No? Bueno Acá también voy a poder Aplicar ¿No? Mi Retenida Según lo que Lo que yo crea No Lo que Según el criterio O sea El ángulo De la retenida El ángulo Que hace la retenida Con la vertical La aplicación ¿No? A qué altura De la punta del poste Voy a aplicar Mi retenida ¿Ok? Eso también lo voy a poder Configurar Y bueno Bueno para las caras Longitudinales Si se acuerdan ¿No? Habíamos dicho De que Iban a ser más críticas En estructuras De retención ¿No? Por lo tanto Para las estructuras De retención Por ejemplo Esta de acá ¿No? Lo voy a poner También Una estructura Una retenida Pero en este caso Como son Caras longitudinales No estoy en el análisis De caras longitudinales Le voy a poner Una retenida Longitudinal ¿No? ¿Ok? Por lado Obviamente ¿No? Y Veo que Ahora si me cumple ¿No? ¿Ok? Bueno obviamente Esto lo puedo hacer Para todas Las estructuras De retención ¿No? Simplemente Voy A Mi diseño De perfil ¿No? Y distribuir Las retenidas Para estructuras De retención Y también Para las terminales ¿Ok? Y bueno Acá aparecen ¿No? En la parte de abajo Aparecen Las estructuras De Las retenidas ¿No? Ese símbolo Quiere decir Que es el apito De una retenida Y cuando vamos A Las caras longitudinales No vamos a verificar De que Se cumplan ¿No? Tengo alguna Que no cumpla Bueno Tengo que verificar Que todas Se cumplan ¿No? Bueno En este caso Por ejemplo No se cumple El factor de seguridad De la retenida Entonces Bueno Básicamente Le puedo poner ¿No? Dos retenidas ¿No? Y ahora Sí va a cumplir ¿No? Acá también Dos retenidas Y si voy a cumplir Y si voy a cumplir ¿No? Bueno Para el caso De las cargas verticales Va a ser básicamente Lo mismo ¿No? Pero bueno En este caso Se va a trabajar Con una cara De compresión ¿No? Y bueno Acá vamos a tener Entonces El cálculo De las cargas verticales Las retenidas También van a aplicar Una carga vertical ¿No? Y vamos a tener Una carga Vertical total ¿Ok? Y bueno En este caso Bueno Muchas veces Hemos dicho De que El vano peso ¿No? El vano peso Que hemos Que está De referencia En nuestros En nuestras En nuestras estructuras O sea El vano peso Que encontramos acá Este límite De vano peso Muchas veces Es infravalorado ¿Qué quiere decir esto? Que en verdad Debería ser mucho mayor ¿No? Esto Bueno Normalmente Se le pone Al vano peso Como el 150% Del vano viento ¿No? Pero la realidad Es que podría ser Mucho mayor ¿No? Y En el cálculo mecánico Vertical Justamente Se ve Este Se ve esto Ya que El factor Perseguridad Calculado ¿No? Es Mayor ¿No? No hay ninguna estructura Con este tipo De problemas ¿No? Claro Si Para estructuras Angulares Claro Para estructuras Angulares Como la PA1 Y la PA2 ¿No? Que son estructuras Angulares Bueno Una es de suspensión Y la otra es de Compi ¿No? Se le aplica Estructuras Retenidas transversales Mientras que la PA3 ¿No? Se le aplica Una retenida Bueno Dos retenidas Longitudinales Uno por cada lado ¿No? De hecho Justamente Si acá Esta estructura De acá Por ejemplo Si la cambiáramos Por ejemplo Le podríamos poner Incluso La PR3 O sea Una estructura De retención Le vamos a quitar La retenida Transversal Que tiene ¿Ok? Esta estructura Que está en un ángulo La he cambiado Por una estructura De retención Y voy a ir a los cálculos A ver esta estructura Esta es la estructura 38 ¿Ok? Entonces Esta estructura 38 Veo que no me cumple ¿No? Entonces yo podría Venir acá Y decir Ah bueno Está en un ángulo Le voy a poner Una retenida Transversal ¿No? Pero en este caso En este caso No sería necesario ¿Por qué? Porque justamente Esta estructura Es una estructura De retención Y normalmente Tiene Retenidas Longitudinales Una de cada lado ¿No? Entonces O sea Por ejemplo Si le pongo La retenida transversal Si me cumpliría Si me cumpliría ¿No? Pero Como esta estructura 38 ¿No? Le tengo que poner Le tengo que poner Una retenida Longitudinal De cada lado ¿No? Si regreso A mi Cálculo De fuerzas transversales Voy a ver Que mi estructura 38 Ahora si va a cumplir ¿No? Sin necesidad De la retenida transversal Esto porque Básicamente ¿No? Acá está mi estructura ¿No? Y En vez de ponerle Esta retenida Transversal Le he puesto ¿No? Dos retenidas Longitudinales ¿No? Una de cada lado ¿Qué van a compensar Estas fuerzas transversales ¿No? Bueno Eso Es por eso Que es Bueno Siempre importante Y por eso es que Bueno Básicamente Dice a propósito De No ponerle Retenidas Al inicio ¿No? Pero siempre es importante Ponerle Todas las retenidas ¿No? Para poder Verificar Hacer La verificación De De estos cálculos Correctamente ¿No? Y bueno El El objetivo Entonces va a ser Verificar Para acá Estructura ¿No? Para acá Hipótesis Y para acá Para acá Fuerza transversal Longitudinal y vertical ¿No? Que se cumplan Las En el software Si se puede Colocar Tres retenidas En un software En un Vértice ¿No? Si no En si El software No va a No va a No va a dar Ningún problema De ese tipo O sea Uno le va a poder Poner Digamos ¿No? Lo que sea Digamos Vamos a ver Que no Se va a cumplir Correctamente Obviamente La La Con el factor De seguridad ¿No? Pero Si en si Si se va a poder Poner Tres De hecho Si uno Le pone Unas retenidas Transversales A una estructura De alineamiento Lo cual Normalmente No se hace ¿No? Pero si Si se puede Hacer Pero no se hace O sea Una estructura De alineamiento Digamos Una retenida De cada lado ¿No? Transversal De cada lado También se le puede Poner ¿No? Ahora Eso si Eso Normalmente No se hace ¿No? Es muy Bueno No he visto Muchos Que Que hagan Esto ¿No? De poner Unas retenidas Transversales De cada lado Para una estructura De alineamiento ¿No? Pero si El software Si aguanta Esto ¿No? Y Bueno Bueno No se Si tiene Unas preguntas De todas Maneras Pongan Bueno Todos los que han puesto Su correo ¿No? Les voy a mandar La información Que me han pedido Es así No les puedo mandar Más Mucha más información Porque les voy a mandar Un correo Masivos Y Eh Bueno A ver Este Pero Pero con esta Información El software He asumido Un poquito De que Ya sabemos Utilizar El software ¿No? La línea Con Ramales No En este caso Bueno Pero De que O De que Se nos está pidiendo Cada vez más Este tipo De cálculos ¿No? Para tener ¿No? Una línea Varias líneas ¿No? Digamos ¿No? Los ramales Pero Ahorita Ahorita No está Pero si De todas maneras Si se está Eh Si está En proyecto Ok Pero No No les puedo decir Una fecha Porque Eh Hay varias ¿Ok? No sé Si tienen Unas consultas Eh Si tienen Alguna idea De O sea Si Si tienen Algún Webcast Próximo Un tema Obviamente Relacionado Con Uno de los Software ¿No? Que usan El de Direct O Camer Que quieren Que se toque ¿No? Eh Lo pueden Lo pueden Hacer saber ¿No? A ver En este caso A ver ¿No? Me están Diciendo Eh A ver ¿No? ¿Cómo Hacer El cálculo Si en Una estructura De un Armado Principal Y una Y un Armado Segundario ¿No? Disculpen Este Bueno Como les decía ¿No? En este momento El software No cuenta Con Derivaciones Segue El software Tiene Algunas Aplicaciones ¿No? Por ejemplo Acá ¿No? Sale La geometría Auxiliar ¿No? O sea El armado Segundario ¿No? Que sería ¿No? Pero en este Caso O sea El software Ya se está ¿No? Se está proyectando Para justamente Para esos casos ¿No? De derivación Pero En este momento No No está La derivación Ya Este Ya Ya instalada Ahora Si uno quiere Ponerle Varias Ternas Por ejemplo ¿No? Eso sí Se puede hacer ¿No? Pero eso Es simplemente Eso Es decir Otro Otro Tema ¿No? Pero eso Sí se puede hacer Poniendo Podríamos Crear ¿No? Un 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 Normalmente Se trabaja Con 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 Prestaciones Típicas ¿No? Para cada Poste Para cada Este Proyecto ¿No? Cada Como les decía ¿No? Cada Distribuidora O Consultora Tiene sus Prestaciones Típicas ¿No? Bueno Por eso Es que Nosotros Tenemos El Software Del Camry ¿No? Pero No Si Si No Se Puede Utilizar De De Hecho Se Supone Que Para eso Está El Can Para Optimizar Esas Prestaciones ¿No? Es Que El Problema De Los Datos De Las Prestaciones Típicas Es Que Van A Depender De Varios Factores ¿No? No Es Varias Cosas No De La Velocidad Del Viento De Las Temperaturas ¿No? De Todas Esas Cosas De La Configuración De La Configuración Que Yo le Quiera Poner ¿No? Bueno A ver Están pidiendo Cálculo Mecánico En Camry ¿No? Para Bueno Para Un Próximo De Hecho Va A Un Webcast Que Valuó A Editar El Ingeniero Sánchez Walter Sánchez Que Estar Dentro De Ya Están Los Planes Este Un Webcast Acerca Del Camry Y No A ver Si Utilizó El Método De El Nes ¿No? A ver Del Código Nacional ¿No? ¿Es el Código Así? Así Ok Utilizar ¿Aumentaría El Número De Retenidas? Bueno Eso Justamente Lo Van A Poder De 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 Si Queren Les Pongo El Link De 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 A De 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 La demo viene con algunas, bueno es la demo 2018, no es la 2021 Porque la demo todavía no está disponible Pero ya se va seguramente tal vez el próximo mes O este mes o el próximo va a estar disponible Pero este cálculo mecánico de estructuras está en la versión 18 Les invito en verdad a que descarguen la demo y practiquen todo lo que quieran Con la demo que es completamente gratuita Y puedan verificar esto Bueno los transformadores El tema de los transformadores o subestaciones Bueno en si Este es un software que hace el cálculo mecánico de las líneas O sea si le vamos a añadir un transformador Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es que Le vamos a añadir un peso Así que básicamente es la cuestión de añadirle un peso más A una estructura A ver un ratito A ver A ver A ver A ver un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Un momentito por favor Ya está La demo no tiene límites de tiempo Tiene límites de que no se pueden guardar los trabajos No se puede hacer un trabajo en el mismo La demo es para practicar Es para poder aprender a utilizar el software Obviamente no es para poder hacer los trabajos Para eso se necesita tener una licencia Pero para practicar sí todo lo que ustedes quieran No tiene límites de tiempo En el caso de Torres Justamente habíamos hecho la semana pasada Un webcast que era el cálculo Y para el árbol de carga Justamente se analizaba Para el caso de las Torres Se analizaba de esta otra manera Que era con el árbol de carga Como se decía al inicio La diferencia era que En líneas de transmisión Torres Primero hacíamos el diseño Para poder hacer Para poder Estas estructuras Para poder Digamos Diseñar nuestras estructuras Mientras que En este caso Lo que hemos hecho es Ya con Postes ya normados Poder De nuestra línea Bueno Tenemos el webcast Pasada Del árbol de cargas Ahí lo van a poder ver Ingeniero François Un momento Buenas tardes De nuevo Le comento que Tenemos cinco minutos más De preguntas Y ya parada Por finalizada La sesión del día de hoy ¿Sí? Ok Ok gracias Gracias Juanita No hay problema A ver Los vanos vientos Y los vanos pesos Los vanos vientos Y los vanos pesos Bueno En sí Los vanos vientos El vano viento Va a ser una El vano viento Es una Representación ¿No? De O sea Es una longitud ¿No? Una longitud Ahora si Si estamos hablando De El vano viento Por ejemplo De esta estructura ¿No? Si yo le cambio A esta estructura A una estructura Viposte Su vano viento Va a ser igual ¿Por qué? Porque El vano viento Es La mitad de este vano Más la mitad De este otro vano Ahora Si estamos hablando De 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 La estructura Viposte Su vano viento Crítico Ahí si Estamos hablando De que El vano viento Y el vano Peso De una estructura Viposte Va a ser mayor A una estructura Viposte ¿No? Acá Puede trabajar Con archivos Autocad O DXF A ver Lo que si podemos hacer Es exportar Nuestros Por ejemplo El DXF Si Eso si Pero Lo que si No No entiendo Es si Es que se puede Trabajar O sea Se puede importar Acá Un DXF Eso no se puede O sea Exportar Podemos exportar Nuestro Nuestro diseño ¿No? Nuestros planos ¿No? O nuestro O nuestro O nuestra vista De planta ¿No? Lo podemos exportar Eso si Pero Importar No se Que podemos importar Exactamente De hecho El software Ahorita Sea O sea Si uno Quisi La ruta El software Se ha Ha mejorado Bastante La entrada De las rutas Ya que ahora Se puede hacer Ah La ruta inicial ¿No? Del proyecto No Con DXF No Con DXF No se puede En este momento Los datos Los datos Con los Cogetronos Es Básicamente Los datos De texto O De Excel ¿No? Y bueno Los datos De Google Earth También ¿No? Que son Que son Bueno Estos son De la nueva Versión De 2021 ¿No? Lo de Google Earth Si no No se puede Importar El DXF Pero lo voy a Consultar No sé Si tendrá Alguna Funcionalidad Porque Es la primera Vez que Escucho Esto Ingeniero Ah Perdón Si No No Digo Tenemos una consulta A través de Facebook De parte De Wilfredo Quisper Nos hace La consulta De Se hace La verificación De la distribución De estructuras Con vano mínimo En condiciones De frío Esa Su consulta ¿Me puede Repetir? Por favor Se hace La verificación De la distribución De estructuras Con vano mínimo En condiciones De frío Bueno Sí O sea Gracias Jorina En sí Este Tenemos que Hacer la verificación De todas Nuestras hipótesis ¿No? De hecho Como les decía ¿No? Yo he hecho La verificación De De Unas De Simplemente En Máximo viento ¿Ok? Para No tener Que Hacer Todas Las Verificaciones ¿No? Ya Que Bueno Ya Que No Quiero Hacerlo Demorar Pero Sí En sí Lo que Tenemos Que Hacer Es Que En Cada Hipótesis No 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 Tengamos Ninguna Ningún Problema ¿No? Igual En el En el En el cálculo mecánico De soporte De estructuras ¿No? También Tenemos que analizar Para cada hipótesis ¿No? Obviamente Yo no lo he hecho De moriria Cinco veces más ¿No? Lo que hemos hecho Pero sí En sí Bueno Obviamente Hay hipótesis ¿No? Por ejemplo No vamos a estar Analizando Por ejemplo A las cargas transversales Digamos Máxima flecha De frente Analizamos En la más crítica Máximo viento ¿No? Para cargas Longitudinales Vamos a analizar En En la hipótesis De máxima fuerza Que podría ser Máximo viento O mínima Alguna combinación ¿No? Pero sí En sí Lo que tenemos que hacer Es verificar En cada hipótesis Que se cumpla Todo Todo lo que A ver A ver La última Ahora sí Por favor Corina Espérate Un ratito Por favor Ya Sí A ver Ya Memoria De cálculos Para el análisis De prestaciones Sí Les voy a compartir Los que falten Los que faltan Por favor pongan Su correo ¿Ok? Los que Los que ya han puesto Su correo Tranquilos Que ya está En el chat Y ¿No? ¿Ok? Ok Y le voy a mandar PDF ¿No? Y el Y la hoja de cálculos Para poder sacar Este Esta Parece un poquito Engorrosa Pero en sí Se puede Ok Bueno de todas maneras Muchas gracias Gracias a todos A ver Bueno de cálculos mecánicos Conductores Bueno eso es otro tema ¿No? Pero en sí El cálculo mecánico Conductores Nos va a dar Los tiros De hecho Se va a poder ver En las cargas longitudinales Pues esto de ahí Esto de aquí De cálculo mecánico Tal vez Si ustedes desean ¿No? Podría ser Tema Para un nuevo Un futuro webcast ¿No? Y si quieren También podríamos relacionarlo Justamente Con 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 las demás Este Con las demás Opciones ¿No? Como el cálculo mecánico De estructuras O el árbol de cargas ¿No? Si Podría ser ¿No? Pero bueno He visto Más que nada Que están pidiendo De El cálculo ¿No? De todas maneras Muchas gracias A todos Espero que Saben que Ahorita Lo más importante Es la salud Así que Por favor Cuídense Lo más que puedan Salir Lo menos posible Y Espero que Espero que Nos veamos En una siguiente ocasión ¿No? Para Si Si se quieren Contactar Corina Seguramente Ahorita Va a pasar Todos los datos De 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 Ok Muchas gracias Ingeniero Alex Ingeniero Frank Arnold Muchas gracias Muchas gracias A todos De verdad La